Bien, hola vigilantes, soy Erzada, bienvenidos al Teatro Watchers y hoy os traigo el grab-up del mes de septiembre y lo que llevamos de octubre. Bien, pues estos meses han sido un poco un caos y en el último grab-up lo dejamos un poco también colgado como si fuera el caos que últimamente estoy haciendo del canal. Total, que el último libro del que os hablé fue Consecuencias Naturales y os mencioné también brevemente que estaba leyendo Los Inmortales de Claude Benjamin, que es esta novela. Y nada, vamos a ver. Consecuencias Naturales, como ya os comenté, fue un libro que me gustó muchísimo, me motivó bastante, me pareció especialmente divertido, muy irónico, sarcasmo máximo y luego también jugaba un poco con esa doble lectura que, bueno, que tiene todo acontecimiento dependiendo de quién lo observe. Y luego pues me intermé en esta novela que fue una lección bastante aleatoria de todas las novelas que tengo pendientes. Me sorprendió bastante la novela que encontré, es una novela contemporánea, un thriller psicológico muy dentro de los estándares habituales que me sorprendió mucho por los personajes y porque siguió un poco con esa tendencia que planteaba ya en consecuencias naturales, que había observado ya en consecuencias naturales, de la doble lectura en función de la perspectiva, en función de quién lo esté observando. Y es algo que me gustó mucho de esta novela. Lo de Benjamin nos presenta a cuatro hermanos que cuando son muy pequeños deciden ir a ver a una pitonisa que les va a leer el futuro y les va a decir cuándo morirán. Bueno, pues con esa inocencia infantil que les caracteriza. Los cuatro hermanos acuden a la casa de esta esta señora, a esta señora les dice su predicción y aunque lo ponen en común en algún momento lo hacen con muchas resistencias y su forma de vida se desarrolla un poco en base a esas predicciones. En general tenemos a cuatro personajes que encabezan cuatro segmentos de la historia y que nos lo va contando, la autora nos lo va contando desde los más prematuros a los más longevos. En general es un trayecto, es un viaje muy bonito que plantea Claude Benjamin con los inmortales. Me ha gustado mucho descubrirlo y os animo a que vosotros también os internéis si os gusta la novela contemporánea, si os gusta descubrir historias muy variadas que os van a permitir obtener perspectivas muy distintas desde casos muy particulares y creo que es muy muy esclarecedor y es muy enriquecedor tener este tipo de novelas generacionales. De esas experiencias de lectura que hice, o sea, este libro hay que tacharlo como no leer en público porque te pasas llorando media novela, eso también os lo digo. Ya al final era, ah bueno pues esto ya es un poquito más... No, al final se pasa fatal. Me pasé gran parte de, sobre todo de la primera mitad de la novela en un gran... ¿Qué? Y creo que la condición general de esta novela es básicamente que no te lo esperas, o sea, ya los precedentes que tiene la novela ya te dice muchísimo del cariz que puede tomar esta historia, es una historia muy cruda, muy muy cruda en la que conocemos a una... Bueno, un personaje obviamente cuyo nombre no puedo pronunciar porque para mí es imposible, pero se abrevia en One y es una historia cruda desde el minuto cero, o sea, desde la página uno ya estás a desgarro. Y creo que cuando ya marcas ese umbral desde el principio no es que te vaya dejando insensible ni nada por el estilo, es que es muy difícil seguir escalando y no escandalizar al lector. Sí que consigue escandalizar muchísimo y tiene partes que son crueles, duras, desgarradoras, pero a lo máximo creo que Mediocrafor ha querido reflejar la realidad de la existencia humana y es que somos así y aunque nuestra vida es especialmente cruel y este personaje tiene una vida y una historia y un trasfondo especialmente cruel, la forma en la que lo narra hace que sea también especialmente devastador porque lo deja en los huesos. Lo que nos muestra es el tapiz, nos muestra el resultado final y como suele suceder cuando vives la historia de una forma biográfica, que es básicamente la forma en la que tiene esta novela de contarnos la historia de este personaje, de tal forma que dices, bueno, es que es una novela muy plana, perdona, pero si es que esta novela llega a ser menos plana, no puedes avanzar porque es que no puedes leer, es que no te dan los ojos para leer. Yo espero que no saquen el audiolibro pero porque te mueres, te le secas a lágrima viva, básicamente. Es una historia profundamente introspectiva en el que la autora ha planteado un formato biográfico para contar la historia de su personaje y en el que se interna en los conflictos de una forma relativamente superficial con ese punto de vista de fantasía, de espiritualidad que le da a una persona que intente interpretar la realidad de la forma más lógica posible pero sin adentrarse en explicaciones alocadas, sistemáticas o específicas de lo que realmente está planteando y deja un poco ahí entreverado entre la mitología y la interpretación personal de tanto del personaje y por lo tanto de lo que hace la autora del personaje. Una de las lecturas más crudas que he tenido últimamente pensaba que los inmortales me había dejado un poco tocada pero es que esto después me dio dos bofetadas. Entonces para mí ha sido una lectura también lenta, yo la he disfrutado, no me he metido mucha prisa a la hora de meterme en este personaje. Me ha gustado mucho, me metía constantemente en la historia y creo que otra de las cosas que más me ha gustado de Quien teme a la muerte ha sido ver de nuevo esas características que ya he ido encontrando en otras novelas como en La tierra fragmentada de Jemisin, esas pequeñas pinceladas que crean un marco común para este tipo de novelas y que me aporta cierto sentimiento de confort volverme a encontrar con algo conocido. Durante este mes de octubre he tenido la oportunidad de leer Ciudad de Jade de Fondalí. Es una novela que según terminé de leer Quien teme a la muerte de Corafor, empecé con ella. El principio como os comento en la reseña me ha parecido pues muy apropiado, muy lógico de una primera entrega en el que una historia intenta ponernos en situación, darnos ese plano general inicial y luego introducirnos en más detalles a mayor escala y luego entrando en los conflictos de forma más pormenorizada. Al principio de la novela creo que tuve ese shock mortal inicial de o aquí hay mucha información. Pero porque realmente lo que está planteando Fondalí con Ciudad de Jade es distinto a lo que yo estoy acostumbrada a leer, lo que me está planteando es una sociedad con gángsters, con una mafia que tiene tomada la delantera pero de una forma consciente, gubernamentalmente consciente, socialmente aceptable, moralmente y éticamente aceptable, que es un contrapeso, que es una... formaría parte de los poderes socialmente aceptados dentro de un estado y esa formación, esa aceptación y ese planteamiento cotidiano y socialmente aceptado de la mafia, que es normalmente algo como al margen de la ley, pues me pilló un poco de sorpresa. Entonces la presentación de este nuevo organigrama, este nuevo planteamiento del escenario, creo que me pareció uno de los aspectos más novedosos que tiene la novela. Luego, por supuesto, la mecánica de la magia y de la interacción con el jade como un combustible me pareció muy apropiado. Creo que en general gana muchísima profundidad en la novela y le da ese toque especial que, bueno, que solamente esta novela tiene. Me ha sorprendido muchísimo y es que más me ha gustado la novela, han sido los personajes, me ha encantado encontrarme todos esos matices y todas esas facetas. Aunque con alguno de ellos me ha dado la impresión de que había una intención de hacer un viaje interno y luego hacer que resurgiera. Creo que el abrupto choque de la realidad que ha planteado la autora a la hora de llevar ese personaje me ha parecido muy realista por una parte y por otra parte muy poético. Entiendo que la autora pretendía darnos ese choque de realidad, esa confrontación de, bueno, la vida no espera, que tú estés preparado. Y eso me ha gustado. Me ha gustado las diferentes morralinas que vas encontrando a lo largo de la novela. He disfrutado mucho de ella y, sobre todo, que ya a mitad de la novela es cierto que al principio tienes un poco de tentativa porque te estás introduciendo en un nuevo panorama, pero luego, cuando empieza a afianzarse toda la historia, avanza con un trope de emociones y con una cantidad de acción y de un planteamiento muy ágil. La verdad es que la autora ha conseguido darle ese tirón, esa marcha de muy buen ritmo a la novela. Creo que Fondalí se ha metido un poco en un percal muy político, muy social y muy de dilema ético, que a lo largo de la historia lo va planteando de una forma bastante revesada, sin que sea el plano principal de la novela, pero que está ahí de fondo y es muy interesante ver cómo se desarrolla. Luego ya en un primer plano tenemos esa acción, ese conflicto, ese enfrentamiento y eso más interesante de la novela es lo que va haciendo que avance la historia, que avance el desarrollo de la trama y de desarrollo de los conflictos y cómo los va solucionando en término final. La verdad es que he disfrutado mucho la novela, me ha sorprendido. Es cierto que tiene algunos elementos que no son los que principalmente me habrían llamado la atención en un principio. Luego este concepto de la fantasía urbana nunca, o sea, si bien etiquetado como fantasía urbana nunca es mi prioridad porque no termina de parecerme terriblemente emocionante contemporáneo y el desarrollo paradigmas actuales porque no terminan de llamarme especialmente. Sin embargo he de reconocer que por muy actual y por muy de hoy en día que se pueda notar esta novela va a otro nivel, va mucho más allá y eso es simplemente uno de sus pilares, uno de sus bases. Lo tiene muy bien desarrollado y creo que es fundamental para el desarrollo de la novela tener en cuenta este parámetro, pero no deja de ser una de esas cualidades que tiene la historia y que forma parte de su idiosincrasia y que no es tan tan relevante como para que sea todo descripciones de edificios. Después de terminar con Fonda Lee leí a Martha Wells en Sistemas Críticos, los diarios de Matabot. Bueno pues lo primero que hice al abrir el libro, por primera vez desde que me llegó, fue encontrarme esta tarjetita que me pareció maravillosa. Muchas gracias de verdad, de estas cosas te sacan una sonrisa y te dicen jolín, es que tengo que grabar. En fin, Sistemas Críticos, los diarios de Matabot en el que conocemos a Matabot que es una inteligencia artificial que se ha revelado, se ha subvertido y solamente con las dos primeras líneas tú ya sabes, esta novela te va a dar en la cara, ¿sabes? Vivir con ello. En el minuto cero el absurdo tono sarcástico, irónico y despectivo con la humanidad, nada amable que tiene el relato y luego según vas avanzando porque es un relato muy corto, muy rápido, pues vas viendo el cáliz que va tomando el tono un poco más serio, más grave, más dramático y más introspectivo de lo que viene siendo esta unidad robótica. La he disfrutado muchísimo, me pareció graciosísimo, o sea es que no he podido disfrutarlo más, me ha parecido menos indiferente y más personal y la verdad es que me ha parecido tremendamente entretenido. Mucho he tardado, o sea me ha llamado muchísima atención, llevo mucho tiempo deseando leerlo, pero al final era como... y bueno pues ha sido el momento idóneo y la verdad es que he disfrutado muchísimo el relato y después de este no sabía con qué ponerme y la verdad se me dio un poco de pena que fuera tan corto, tan conciso, pero tan tan denso, ya sabéis esto que dices, denso. Y después otra de mis de mis objetivos, otro de mis objetivos para leer durante este mes de octubre y lo tengo por ahí porque lo tengo a medias, ha sido Naomi Novik con un mundo helado, os dejo, bueno os pongo aquí la foto y os cuento mi vida. Nada, llevo un par de días con él, es una novela que he iniciado justo después de el relato de Martha Webb. Creo que necesitaba a Novik, o sea cuando lo he empezado a leer me daba cuenta de de la ansia viva que me despierta esta autora. Bueno es cierto que Planeta tiene la edición que tiene buena letra para gente con miopía. Ya sabéis, o sea, un libro muy desahogado y luego además Novik tiene una narración, tiene un estilo de contar cuentos de una forma extensa, detallada, minuciosa, con muchísimo trasfondo, pero que te va planteando dilemas de hoy, no de ayer o de ahora, de hace cinco minutos. Y me ha parecido maravilloso, o sea es que las primeras 20 páginas una maravilla, pero es que las siguientes 20 fueron maravilla, o sea es que me encantaron, yo estaba encantadísima. Va introduciendo los personajes de una forma bastante paulatina, es cierto que se deja algunos puntos clave ya bastante metidos en la novela. Vas pasando las páginas, te das cuenta de la velocidad a la que se puede leer la novela, de lo digerible que es, de lo fácil que es internarse en el ambiente que está planteando la autora y pues recurre a muchísimos clichés y a muchísimos arquetipos relativamente básicos en los que pues el lector ya está acostumbrado, con los que el lector ya está acostumbrado a interactuar y por lo tanto es muy fácil introducirse, introducirse en lo que, en la historia que te está planteando. Pero luego va añadiendo todos esos elementos de fantasía, de novedad, de diferencia de carácter muy personal que tienen sus novelas y lo va rellenando todo y va haciendo de ella pues una novela muy fácil de navegar que creo que es una de las razones por las que seguimos enclaustrados en esta fantasía europeo medieval tan práctica nuestra y la verdad es que me encanta muchísimo la novela pero sobre todo me encanta que plantee dilemas tan prácticos, tan actuales, con unos personajes tan sumamente en letras grandes, etéreos y que son relativamente icónicos. Estamos hablando de que un mundo helado es un cuento, es un cuento, es una narración muy tierna y a la vez nos están mandando dilemas de pensar de una forma práctica, de una forma muy sincera, de una forma que dirima dilemas mucho más profundos que lo que nos está contando de plano. Hay que leer mucho entre líneas, tiene mucha profundidad pero el cuento está ahí y eso me encanta de Novik porque es que te da una palmada en la cara y te dice despierta anda que te estoy explicando algo. Aquí no solamente es un cuento para que te vayas a dormir, entiende lo que hay detrás y me encanta. Ahora mismo estoy a mitad de la novela, estoy muy emocionada con ella porque realmente me encanta Novik que igual que hizo con un cuento oscuro nos está contando mucho más de lo que se puede leer entre las páginas y es muy importante también darle su importancia. Y nada, eso es todo. Creo que la única razón por la que clavo este vídeo es por eso. Espero que os haya gustado el vídeo, como os digo últimamente espero también que os haya resultado entretenido y en esta ocasión con más valor que nunca os agradezco muchísimo que sigáis ahí al otro lado y nos vemos en un próximo vídeo. Ya sabéis que más tarde o más temprano pero siempre hay un próximo vídeo.